Padre Celestial, en esta noche vengo a darte gracias por sostener mi vida aún en medio de mis más grandes luchas diarias. No siempre es fácil vivir el día a día cuando el corazón se siente abatido y sin fuerza. A veces siento, Señor, que no puedo más al tener que enfrentar duras batallas, donde el panorama se hace cada vez más oscuro, donde por más que intento, nada consigo. No es fácil, Señor, es como estar dando golpes al aire. Mi cuerpo siente que con cada día que pasa se desgasta sin poder recuperarse. Estoy a la espera de algo que me aliente y nada recibo. Señor, Tú me conoces y sabes cuánto me he fatigado en el camino. Cuánto dolor y tristeza tiene mi alma. Esta alma que de tanta espera siente que claudica y tiene demasiado cansancio. Bien, he escuchado que el espíritu abatido seca los huesos. Padre, esa es mi realidad. Por mucho tiempo he esperado que venga un rayo de luz a mi vida y lo único que llega es una oscuridad penetrante. Muchos dicen que cada día es una nueva oportunidad, pero por más que la busco, no se hace presente, no viene a mi encuentro. Por el contrario, es como si huyera de mí, como si yo le fuera indiferente. Señor, también hay voces de personas que viven lo mismo que yo y que por haber perdido su esperanza hablan solamente palabras llenas de amargura. Eso fue lo que la esposa de Job le dijo, al ver el desastre por el que estaba atravesando. ¿Aún tienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sin embargo, y en medio de tanta calamidad, Job aún tenía su fe puesta en el Dios vivo, que sería capaz de sacarlo de esas circunstancias complicadas. Por eso Job, en el verso 10 de ese mismo capítulo, le recrimina a su esposa diciéndole que era una mujer fatua, ya que con sus palabras se mostraba como una mujer necia y sin entendimiento. Job, por el contrario, esperaba la ayuda de Dios. Padre bueno, al meditar en las palabras de Job, pude darme cuenta que aún en los peores momentos de la vida no puedo desfallecer ni bajar la guardia y tampoco se puede debilitar mi fe. No puedo dejar de creer en que solamente tú puedes extender tu mano y sacarme del hoyo cenagoso, del pozo de la desesperación y que sólo tú puedes afirmar mis pasos. Por eso te pido, mi Dios, que me cubras con tu manto de amor hasta que pase la tormenta. Mi Señor, tú nunca llegas tarde. Tu palabra, que es mi alimento, siempre me la das a tiempo. Con tu palabra apagas la sed del sediento y sacias con lo mejor del hambriento. El que viene a ti nunca pasará hambre y el que cree en ti nunca más volverá a tener sed. Pues no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Querido Dios, sé que tú no me dejarás rendirme y me das nuevo aliento cuando me dices que los pensamientos que tienes para mí son pensamientos de paz y no de mal para darme un futuro y una esperanza. Como tú sí conoces el futuro, yo debo estar tranquilo. Esta palabra me invita a confiar en que tú tienes planes de bienestar para mi vida. Y aunque quise tirar la toalla y creí perder mis fuerzas, no lo hice porque creí lo que dice tu palabra, que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y de ti recibí nuevas fuerzas como lo prometiste, Señor. Tu amor por mí es tan grande que te levantaste como poderoso gigante, te mostraste como un castillo fortificado como una torre fuerte donde el enemigo no pudo darme alcance. Gracias por ser mi refugio seguro. Torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y levantado será. Me tomaste de tu mano y me llevaste a un buen lugar y allí mi alma encontró el descanso que necesitaba. Me pusiste a salvo. Oré a ti, mi Señor, y me respondiste y me libraste de todos mis temores. Te busqué, me escuchaste y me libraste. Sé que a ti puedo correr todas las veces que lo necesite y tus brazos siempre me recibirán. Siempre serás mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, no temeré aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su graveza. Padre, eres mi lugar seguro. Aunque todo falle, tú eres el único que permanece fiel. Las situaciones complicadas me sirven para comprobar la clase de padre que tengo, un padre que me ama con un amor que no se agota, un padre que tiene poder ilimitado, un padre que se duele con mis angustias y uno que no me deja en abandono. La única fuente de ayuda verdadera que tengo eres tú, mi Rey y mi Señor. Eres el único Dios que nunca me deja solo en medio de la tempestad. Gracias por renovar mi fe y por no dejar que se debilitara ni se desvaneciera. Gracias Jesús por orar al Padre para que mi fe no faltara. Estamos en un mundo real donde se presentan batallas reales, donde hay que pelear para obtener la bendición de Dios. Como lo dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Si hubo alguien que fue pasado por diversas pruebas, fue precisamente Pablo. Él perseveró y se mantuvo firme hasta alcanzar la victoria. No fue fácil, por eso siempre expresaba que todo lo podía en Cristo, quien era su fortaleza. Pablo narra en 2 Corintios capítulo 11, verso 24 al 28, todo lo que tuvo que soportar como discípulo de Cristo. Entre muchas otras cosas, fue azotado, fue apedreado, estuvo en la cárcel, en muchos peligros, a punto de naufragar, en desvelos, en necesidad y hambre, y todo, todo lo soportó por amor a Cristo. Padre bueno, también he experimentado muchos padecimientos y he aprendido a estar atribulado en todo, pero no angustiado, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido. Hemos pasado por diversas circunstancias que a veces nos hacen tambalear, que hacen que nuestra fe mengüe, pero si miramos los padecimientos de Jesús o los del mismo Pablo, la diferencia es bastante grande. Señor, como cristianos debemos muchas veces soportar los fuertes embates de la vida, pero con la seguridad en el corazón de que tú siempre estás a nuestro lado. Sin embargo, aunque mi corazón se afectó, sintió de fallecer y se llenó de tribulación, hoy Señor me he fortalecido con tu palabra, que me trajo aliento, que no dejó que me venciera la adversidad. He aprendido a pelear mi batalla de la fe, a levantarme valiente y a creer en todas tus promesas. Señor, gracias te doy por venir a mi rescate, por ayudarme a pelear mis batallas y por ayudarme a ganarlas. He orado en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Esperamos que este mensaje haya traído aliento a tu vida para que puedas enfrentar tus batallas fortalecido en la fe. No dejemos de creer que en Dios somos más que vencedores. Te hacemos la invitación a seguirnos en nuestras redes sociales de cada uno de nuestros canales en Facebook, Instagram, TikTok y Pinterest. Si conoces a alguien que necesite esta palabra, te pedimos que la compartas para que comprobemos que las promesas de Dios siempre se cumplen. Dios te bendiga.